Mezclando, DJ Gianclaudio. Me gusta en la cama como de maltrato. Quieres que te lo metas a cada rato. Cuando estás sola, jugamos ratón el gato. Yo bajo tu impero, yo soy el bombero. Que te apague el fuego en tu desespero. Me gusta la muerte, los dos agujeros. Me gusta tu cara cuando entre entero. Lo mejor que me lo ha hecho si te estoy sincero. Echa la cachispa en el cenicero. La máquina que vibra y no es la del barbero. Déjame descansar, ya terminamos primero. Me mira y me dice que la lleve a la nota más. Sin aquel inodice. Que nada más con tocarla yo tengo el poder de lograr que la piel se le dice. Que cuando me vaya a venir, la avise. No voy al gym, mira como en la pista y en el trice. Dile al jebo que tú me la pelicula y que la luz no lo agarrí. Y de nuevo te voy a ver. Te llamas piche al ser. Pero todo callado no tenemos que esconder. Dile al jebo que tú me la pelicula y que la luz no lo agarrí. Por eso soy tu amante y de lo mío eres fiel. Junk audio. Junk audio. Junk audio. Junk audio. Junk audio. Chumba, chumba, chumba. Chumba, chumba, chumba. Chumba, 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 chumba. Estamos a todos ritmos con los compañeros, compañeros. Chumba, chumba, chumba. Chumba, chumba. Chumba, chumba. Chumba, chumba. Chumba, chumba. 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 No me hablas bonito, tampoco me tratas bien A mi me da lo mismo, yo nunca me voy a envolver Yo nunca la amé, nunca la quise ni la voy a querer Solo se lo quito cuando nos vamos a ver Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico Yo nunca la amé, y ella tampoco Yo me enamoré de su culo y su loco me quita el entre Chingamos lo loco, no hay sentimiento Cuando me atopo, ella no me quiere, ella no me ama Chingamos lo loco, no hay sentimiento Ella no me quiere, ella no me ama Chingamos lo loco, no hay sentimiento Chingamos lo loco, no hay sentimiento Nunca me amó, yo nunca la amé, pero chingamos bien rico Pero chingamos bien rico Chingamos lo loco, no hay sentimiento Yo me la acerqué y fijo la miré Ofrecí un pavo y al oído le dije Que si estaba soltera o estaba casada Ella me dijo que rank y que nada pasaba Yo me la acerqué y fijo la miré Y entre par de copas y una nota loca Ella me dijo que rank y que nada pasaba Para mí es un placer conocerte Dime tu nombre que algo quiero proponerte Relax, que es lo único que quieres hablar Conóceme primero que no te arrepentirás Quiero que la maldad no domine y que el deseo haga que conmigo termine Sé que te sientes sola, que ya no te valora Escápate conmigo y olvídate la sola, mamá Y hoy voy a hacerte olvidar el pelo, te soltaré Arunizoria con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré Y hoy voy a hacerte olvidar el pelo, te soltaré Arunizoria con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré Arunizoria con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré Arunizoria con tu cuerpo, que en tu mente plasmaré Ella me llama tarde, me dice bien poco pa' que me sube En el disco es terrible, siempre pide los shows que sean dobles Ella no quiere, obvio, pero siempre dice que soy su daddy Todos se la quieren llevar, pero en la discoteca no hay quien gane Porque ella quiere conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además dice así que la fama es que se pone fresca Y yo me pongo marcador, abusador Ella no quiere contigo, ella quiere ser conmigo nada más Cuando ella me ve se manifiesta Y además dice así que la fama es que se pone fresca Y yo me pongo marcador, abusador Me están pidiendo fuego nada más Y yo fuego le doy, mami, vengase conmigo Que llegó otro rockboy Sin pique, te voy pa' encima devorando la cocina Ella no hay quien le gane conmigo, es que va pa' encima Tú murió un terremoto, yo por encima el aire floto Está activado, se lo noto y yo le voy a besar el Este mami, que la está a tu papi Sin papel y la mi, sin palco porque así Antes la disco por ahí sola caminando Hay un par de cuerpos que se la pasan tirando Pero si se la me van a visitar el fango Tú eres mía sola, dale, sígueme bailando Cuidado, para que tu cuerpo quiero ser tuyo Para que te la jugamos a él Para que tu cuerpo quiero ser tuyo Ya no quedo ¡Suscríbete! 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 Si lo pillo por la disco, dice ... Si lo pillo por el área, dice ... Si lo pillo por la calle, dice ... Si lo pillo por la disco, dice ... Si lo pillo por el área, dice ... El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro. El novio tuyo está comprando ribos, no sé pique-pique. Es Dracula Boy, el de los piques. Yo eres mi girly girl, baby, así que te quiero un casco. Pídeme que yo te complasco. Dicen que estoy loco del casco, yo lo toco crazy. Es poco las tarjetas en Maisy, tengo la Thompson como Dick Tracy. Faltado tuyo, tú eres conmigo pero nunca consigo que te vuelves como quieras. porque ya tienes amigos, ese es mi doble Uyander. Baila ya como Falomise, fría, sales conmigo, pero nunca consigo que te sueltes como quiero, porque ya tienes amigos, ese es mi doble Uyander. Juega Evo, DJ Plus. Si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. Si lo pillo por la disco, dice, si lo pillo por el área, dice. Siéntense, jovencitas, bienvenidas a la escuela. Los demonios, los diarios, los lobos, el laqui y el caos, el caos, tú eres casada, pero yo te robo, tú te pareces que ando en Villalobos, La maldad se te nota en la cara, la meca es Sofía Vergara. Le di siete mil pa' que se moverá y le di otro tres mil pa' que se me tatuará. Eh, eh, el diablo es mujer, le gusta fumar y beber. Yo voy a rolar pa' aprender, ponte a meter a otro bebé que te lo voy a meter. Yo bebo codeína, mi puta es fina, y es puta como la felina. Yo te lo mato en el llevo, en un bote de la playa, como Rafa de la Maya. Y cuando me, ella se hizo la nalga, y yo tengo el Draco en la falda. Pero ella es una diabla, ella sigue fronteándome. Yo no voy a perderla, porque yo no voy a amarla, pero qué rico es tenerla. Uy, yeah. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto B. Baby, ponte la chisi, la chisi, y mamame el bicho en el Panamera. Los cuatro siete soldados y los R de posiciones, 30 kilos en el Y. Baby, ponte la chisi, la chisi, la chisi, la chisi, la chisi. Tú te trepas encima de mí, adentro de ti te toca el punto B. Baby, ponte la chisi, la chisi, y mamame el bicho en el Panamera. Los cuatro siete soldados y los R de posiciones, 30 kilos en el Y. Baby, ponte la chisi, 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 la chisi. ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos celebrando Año nuevo y gata nueva Estamos arrebatando, brindando la vereda Nosotros somos los mejores del condado y nada más Nosotros somos los mejores del condado y nada más Nosotros somos los mejores del condado Mezclando, DJ Gian Claudio No sé qué tienen sus ojitos que me vuelven loca Que me vuelven loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Será tu forma de ser O tu manera de ver Mis sentimientos Tu modo de comprender Tu modo de adivinar Mis pensamientos No sé 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 que tiene tu boquita que me vuelve loca Que me vuelve loca Cuando me miran muy poquito, muy poquito a poco Muy poquito a poco Jamás podré yo vivir La vida lejos de ti Sin tu cariño Pues a tu lado mi bien Tengo que reconocer Soy como niño No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé, no sé No sé Báilalo, bózalo Como los cabros siento yo Como... El pari está caliente Está loca toda la gente Quiero magia rosa Que me pongan poderosa La música, el ambiente Dime cómo se siente Sube la temperatura Y como el cuerpo goza El pari está caliente 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 Está loca toda la gente Quiero magia rosa Que me pongan poderosa A ver esas mujeres Quiero magia rosa Que me pongan poderosa La música, el ambiente Dime cómo se siente Sube la temperatura Y como el cuerpo goza El pari está caliente 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 Está loca toda la gente Quiero magia rosa Que me pongan poderosa Y ahora, las trompetas Quiero magia rosa Que me pongan poderosa A ver esas mujeres Claro que sí Quiero magia rosa Quiero magia rosa Que me pongan poderosa A ver esas mujeres Claro que sí Ando, 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 ando Ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Ando, 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 ando Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías Porque ando en high Estoy en la mía Ando suelto hasta el otro día Hoy en Marte yo no sabía Dos mujeres y las dos son mías, y las dos son mías Ando suelto Ando suelto Y las dos son mías 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 es que se lo mete y piche que hay tanto bicho mima que estaba en biche porque ya le estoy a la boca le le estoy ella te haría un pobillo yo sé que lo soy y no te quiero ver pero es una matemática sin entender que le sumo a bella que era hasta el otro nivel dale de la quinta te quiero ver cuando te romates te voy a romper que no vayas de ti te quiero comer que tengo mujer y te lo compito en el cielo me voy a ver que la cosa se chupa me voy a ver que la cosa se chupa te quiero ver que la cosa se chupa 호로 me voy a ver que la cosa se chupa y te quiero ver que la cosa se chupa sí Bah tu no se unió nada lah, 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 lah Lah, 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 lah bah tu no he una pictóla casi love, lah, lah love, love, love soup, love, love love, 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 love oh, la, 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 la еть CAX 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 A tu nombre una pistola que se bla 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 A tu nombre una pistola que se bla 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 Mezclando DJ Jean Claudio A tu nombre una pistola que se va a hacer